El río de Corozal El de la leyenda dorada La corriente arrastra un olor La corriente está ensangrentada El río Manasúabó Tiene la leyenda dorada La corriente arrastra un olor La corriente está ensangrentada El río Sibuco escribe Su nombre con letra dorada La corriente arrastra un olor La corriente está ensangrentada En donde hundió la arboleda Su raíz está ensangrentada En donde hundió la gente india Bien se atierra o bien se haga Bajo el peso de las cadenas Entre los hielos de Nergaz Y la tierra Llega sangre Corre el agua Ensangrentada En donde el negro Quebró sus hombros Bien se atierra o bien se haga Y su cuerpo Y su cuerpo marcó el carimbo Y abrió el lágrido Su espalda Allí la tierra Y el de asante Corre el agua Ensangrentada En donde el blanco pobre Sibió los horrores En la peonada El machete del mayoral La libreta de jornada Allí la tierra Está maldita Corre el agua Envenenada Gloria a estas manos La herida Porque trabajaban La herida Porque trabajaban Y la herida Porque trabajaban Porque trabajaban Porque trabajaban Gloria a esas manos Las blancas Porque trabajaban Envenenado Sacramatria Gloria a las heridas Que la herida En la peonada Gloria a las heridas Gloria a las heridas Gloria a las heridas que los caminos trabajarán. Gloria a las manos que las ruedas tirarán. Gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajarán. Gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan. Ellas construyen y salen, la bellas transforman. ¡A la mancha, a la mancha! 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 ¡A la mancha, a la mancha!